¿Qué es la ayuda humanitaria? ¿Qué es la ayuda humanitaria? Se tiene que morir porque no tiene tratamiento posible. De estas y de muchas otras patologías se pueden liberar los venezolanos, especialmente los venezolanos más pobres. Nos dicen que los que tienen recursos y los que reciben aún dólares de alguna parte se pueden defender y que hay clínicas privadas que están prestando servicios más o menos satisfactorios. Pero el venezolano de a pie, la clase media y la clase baja, no hay que olvidar que Maduro logró mucho igualitarismo en Venezuela porque más del 80% de los venezolanos están debajo bajo la línea de pobreza. De manera que ese es otro éxito del gobierno de Maduro. Ese 80% no tiene recursos médicos. Se está muriendo, pero muriendo de las necesidades más elementales. Ayer veíamos a Maduro en una actitud que no sé por qué no ha circulado suficientemente por el mundo. Cuando le hablaban del peligro de esta ayuda humanitaria que puede llegar desde Cúcuta o por el mar o por la frontera con el Brasil, dice y es que Venezuela no tiene quien la defienda. Claro, hay que defenderla. Qué peligro. Qué peligro que le lleguen medicamentos y que le lleguen equipos médicos a una sociedad que literalmente se muere de cualquier cosa porque no hay ningún recurso médico en Venezuela. Es un peligro. Esas son las tiranías, señores. Es que al señor Maduro le importa una higa que la gente se muera. Le importa una higa que los niños se queden con retardo mental por razones de desnutrición. A él lo único que le importa es mantenerse en el poder y que los suyos sigan robando y que le hagan saludos militares y que pueda su familia tener las cosas que tienen. Y los familiares de todos esos bandidos que se apoderaron de Venezuela. Qué les importa la salud de los venezolanos. Qué les importa la tragedia que uno ve repetida todos los días cuando en los puentes de Cúcuta llega un venezolano con su maletica a cuestas que es lo último que le quedó. Lo último que pudo sacar y dice es que me vengo porque en Venezuela no hay nada. No hay que comer y no hay un medicamento. Para un país así es muy grave que llegue la ayuda humanitaria. Eso es inhumano. El canciller Carlos Holmes Trujillo lo dijo con unas frases lapidarias que espero queden grabadas en el corazón. No de todos los colombianos, sino de todos los seres humanos que tienen alguna sensibilidad para la tragedia de sus semejantes. Dijo esto no tiene perdón de Dios. Esto es un verdadero crimen. Un crimen de lesa humanidad. Y es que lo es. Estamos en el momento culminante. Ya se están haciendo los acopios de las ayudas humanitarias que envían los Estados Unidos. Maduro dice que los Estados Unidos nunca le mandan a la gente recursos médicos y no lo único que le mandan son bombas. Eso contraría pues toda la historia de la cooperación de los Estados Unidos en tantos lugares del mundo, en América en particular. Pero no importa. No vale la pena la discusión. Lo que importa es que ahora, en este momento, la amenaza para Maduro es que lleguen recursos médicos a un pueblo. El pueblo suyo que se está muriendo de necesidad y de las enfermedades más elementales que pueden y deben ser tratadas. En un sistema hospitalario, no digamos que eficiente y de última tecnología, en algo razonable, donde la gente no se muera, no se tenga que morir de lo más elemental. Y que las mujeres no tengan que dar a luz en los corredores de un hospital sin recurso ninguno porque no lo hay. Señores, el tema de la ayuda humanitaria a Venezuela es un tema crucial para que el mundo sepa qué clase de tirano tiene ese país, para que el mundo se entere suficientemente de cuáles son los niveles de sensibilidad humana que son vigentes dentro de esa estructura de poder que hay en Venezuela. Vamos a ver si el señor Putin y vamos a ver si los chinos y vamos a ver si los turcos siguen diciendo que Maduro es una mayoría porque una maravilla porque fue elegido por el pueblo. Lo que es absolutamente falso quiere decir que no han visto unos videos de lo que fueron esos remedios electorales que lo llevaron al poder. Pero no importa porque existe una cosa que no es la legitimidad de origen, sino la legitimidad de ejercicio. Y vamos a ver qué dicen de un gobierno que niega la posibilidad de que llegue ayuda humanitaria a un pueblo que se muere de hambre y de las enfermedades más elementales.